Falcon A441 Matrix Number F-1866 El Corrido de Ventura Ramos Alegres de Terán Año del 49, fecha que ya recordamos El día 13 de abril, ha muerto Ventura Ramos En Villa de Guadalupe, estado de Nuevo León Ha muerto Ventura Ramos, lo mataron a traición Era un hombre muy resuelto Que lo ayudaba a la suerte Por donde quiera que andaba No le temía la muerte De velador trabajaba En un salón y cantina Decía, Ventura Ramos Se me hace que esta es mi ruina Cuando llegó la cordada Desde el carro le tiraron Disparándole a un tiempo Que al instante lo mataron Ya no lo andarán siguiendo Como en antes lo buscaban Alcen las manos al cielo Los que muertos lo deseaban Paloma de alas moradas Paloma de alas moradas Parate en su sepultura Andavis, zaragualeguas Que mataron a una aventura 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 Que mataron a una aventura